Hola amigos y amigas de Berea Visión, el día de hoy la Selección Nacional de Costa Rica tuvo su segundo y último micro ciclo de preparación con miras al encuentro amistoso ante su similar de Venezuela, el cual se disputará el día 2 de febrero en tierras venezolanas. Hace unos instantes, en conferencia de prensa, pudimos conversar con el futbolista de la Selección Nacional, Josué Martínez. Acompáñenos. Para Berea Visión Deportes, un nuevo llamado a la Selección, ¿estañaba este tipo de situaciones? Sí, la verdad que sí, la verdad que siempre es importante y más con el nivel que se ha mostrado últimamente Costa Rica, que está para grandes cosas y ya los jugadores de acá se están yendo a grandes equipos y yo creo que eso es algo que uno aspira ahora, a seguir, a no bajar los brazos y ganarse un puesto acá, que es lo que me parece que todos los del medio local estamos buscando. ¿Qué han podido observar de la Selección de Venezuela? Por ahí estuvimos viendo algunos partidos que hizo con Honduras, con los jugadores locales y me parece que se refleja un poco a lo que vamos a vivir en ese partido, con jugadores abiertos muy habilidosos, los delanteros con bastante movilidad y que tenemos que aprovechar también atrás el contragolpe y alguna opción para nosotros marcar diferencia. ¿Qué tanto aprende José Martínez en estos microciclos? Yo creo que bastante, como te dije, la intensidad que se maneja acá es diferente a la de los clubes, todos acá vienen a ganarse un puesto, todos quieren mostrarse, todos quieren estar acá, la verdad que estando en un medio local sí es más complicado por la cantidad de legionarios que hay ahora, pero para mí no se cierra la puerta, hay buenas posibilidades y si uno está acá es para sacarle provecho y mostrarse que es lo más importante. El día 31 de enero la Selección viajó hacia Venezuela, en donde el próximo martes disputarán el partido amistoso. Desde San José, Costa Rica, con la asistencia en cámaras de David Urbina y para Berea Deportes, su servidor, Josué Rodríguez. ¡Gracias!